en la roba telenoche. Hay una noticia triste el día de hoy, muy triste. Sí, muy triste. Para la mayor parte de los argentinos se murió un actor, un humorista, un músico muy pero muy querido por todos, súper recontra talentoso, líder prácticamente de Le Luthier, inolvidable. Junto con Daniel Rabinovich, que también falleció hace unos años, Mariana eran como el alma de Le Luthier, ¿no? Muy triste lo de hoy. Es una noticia muy triste. Qué extraordinario artista, ¿no? Qué único. Realmente, a lo largo de 50 años de trabajo de Le Luthier hemos tenido el privilegio, los argentinos, de ver a Munstoc en el escenario. Falleció, tenía 77 años, estaba enfermo desde hace ya un tiempo. Estaba enfermo incluso el año pasado para estas fechas cuando en el Congreso de la Lengua Española en Córdoba, vía video, mandó un audiovisual maravilloso donde volvió a brillar en eso que era un poco su especialidad, que era jugar con las palabras, con la lengua, con el idioma e inventar a partir de ahí personajes maravillosos como Johan Sebastián Mastropiero. Ya solo decirlo nos da, nos mueve a la risa, ¿no? Con esa voz tan particular, ese manejo de los silencios. Aparecía y el público se reía. Hoy Alex Grigelmo, un periodista español, decía, se ha ido la persona a la que hizo reír a más gente en el mundo, pensando en la más de 7000 shows que dio Le Luthier en el mundo. Y él era un personaje muy central en todo eso, ¿no? Con esa cara de póker, además. No se tentaba. Era realmente extraordinario. Una voz única y un decir también único, ¿no? Una presencia en el escenario impresionante. Se lo va a extrañar un montón. Se lo va a extrañar un montón. Me sale pensar y decir que Le Luthier es uno de los grandes inventos argentinos, ¿no? Porque uno piensa también en la gente que estaba lejos o durante el exilio, las cintas, los audios de Le Luthier, cómo conectaban con esa cosa buena que tenemos que es el sentido del humor y en el que fueron inclaudicables, ¿no? Con ese humor siempre culto y fino, pero que se reía de lo culto y de lo fino y de lo solemne, sobre todo a través del trabajo de Moonstock. Realmente se ha ido un artista muy grande. Cuando se muere gente que nos ha hecho reír hace pocos días en Negro Fontoba, sentimos que se nos castiga un poco, ¿no? Pero realmente hay que recordarlo así, con esas sonrisas que nos regaló. Un grande. Y un abrazo para todos los integrantes de Le Luthier y para su familia también, ¿no? Nos vamos a la pausa justamente con un pedacito de Marcos Moonstock para empezar a recordarlo. A ustedes se les van a ir todos los dolores el día que pueda elaborar sus conflictos. Sí, para ustedes los psicólogos es fácil elaborar los conflictos. Tienen elaboración propia. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero usted tampoco tiene problemas tan terribles, salvo que haya algún recuerdo reprimido, o algo que esté ocultando, o que esté negando. ¿Negando yo? No, no. Lo que pasa es que, aparte de la tesis, tengo muchos problemas con la música. ¿Yo le hice escuchar las cosas que compongo en mis ratos libres? Sí. Usted debería tratar de estar siempre ocupado. Lo que pasa es que soy muy inseguro, doctor. A veces odio las cosas que compongo. Bueno, eso es lógico. ¿Cómo es que? No, no, no. No, digo, que a muchos compositores les pasa lo mismo. ¿Muchos compositores odian las cosas que componen? No, odian lo que usted compone. Soy muy exigente conmigo mismo. Yo tendría que ser menos perfeccionista. ¿Menos todavía? Yo debería aprender de mi tía Clarita. Ella sí que disfruta de la música sin ninguna exigencia. Se junta con otra anciana como ella, doña Rosarito, y juntas toman el té, charlan, y hacen música sin ninguna exigencia. Ah.